Vintage Shopping, shopping. ¿Pero eso qué es? Es comprar ropa usada porque lo viejo está de moda. Pero nosotros no pudimos haber contratado a una empresa esa de transporte para que hiciera todo este trabajo. Parte de un buen negocio es disminuir los costos operativos al máximo. Pero hay que duplicar, triplicar la inversión. Yo podría estar interesada en esto del vintage shopping. ¿Vas a seguir vendiendo esta ropa llena de pulga? ¿Qué? Los negocios son así. A veces se gana, a veces se pierde. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.